Y luego de que el presidente confirmara la instalación de Tesla aquí en Nuevo León, el gobernador Samuel García celebró el anuncio y expresó que no sólo ganó el Estado, sino también México. Escribió, ganó México, ganó Nuevo León, ganamos todos. Pues muy contentos. Muchas gracias al presidente y gracias a Elon Musk por la confianza. Ahora sí, Nuevo León, a jalar el doble. Es cierto, en un momento en donde tenemos puras cosas malas que contar, pues oiga esta noticia de que Tesla viene a Nuevo León, viene siendo una bocanada de aire fresco para todos nosotros. No hay duda de que el solo anuncio que esperamos se haga oficial mañana, el famoso Día D en Austin, Texas, pues vendrá a detonar muchas cosas muy buenas para nuestro Estado. Desde luego esto implica, como lo dijo el gobernador, mucho trabajo, porque albergar una inversión de esta magnitud, pues amerita cosas por mejorar. ¿Qué temas, compañero? Pues el de movilidad, seguridad, por mencionar sólo unas cuantas. Lo bueno de todo esto es que atrás quedaron las dudas sobre temas como el agua y Nuevo León estará en los ojos del mundo cuando la inversión se haga oficial. Y esta planta, pues oiga, por eso estamos muy contentos. Va a traer miles, miles de empleos, muchos millones de dólares en inversión y desde luego una mejora sustancial a la comunidad donde pues habrá de instalarse. Se dice que qué, García, Santa Catarina, por allá, ¿verdad? Así es, licenciada, 10 mil millones de dólares de inversión aproximadamente en estos municipios. Entonces nos da mucho gusto que en momentos tan complicados las grandes empresas sigan confiando en nuestro Estado. Así es que tenemos que seguir trabajando día con día para mantener grande a Nuevo León. Enhorabuena.